Hola amigos Geek, bienvenidos a un nuevo vídeo. Con este mini amplificador de sonido que cabe en la palma de la mano, podemos reemplazar el cabezote dañado de nuestro equipo de sonido y reutilizar los parlantes. Yo compré este modelo, el T50L, en la página de AliExpress por alrededor de 7 dólares, unos 27.000 pesos colombianos al cambio actual. El mini amplificador viene desarmado, solo debemos atornillar las cubiertas y colocar las perillas. Es un diseño práctico y sencillo que disminuye su costo. Este es un amplificador digital de bajo consumo de energía. Tiene una potencia de 50 watts por canal y ajuste para brillo y bajo, y una perilla de volumen que también funciona como interruptor de encendido. Cuenta con Bluetooth 5.1, entrada auxiliar de audio y puerto USB para reproducir discos MP3. En la parte anterior tiene la entrada de corriente, salida para dos parlantes, salida de audífonos, puerto USB de lectura y entrada auxiliar. Este amplificador soporta parlantes con potencia nominal de 10 a 40 watts, impedancia de 4 a 8 ohmios. En mi caso, tengo estos dos parlantes de un viejo equipo de sonido marca Panasonic. Estos parlantes tienen una impedancia de 6 ohmios y una potencia nominal de 40 watts. Por lo tanto, son compatibles con el amplificador. El amplificador funciona con corriente continua de 12 a 24 voltios, entonces para usarlo en la casa. Necesitamos un adaptador de corriente alterna a continuo, como este que es de 12 voltios y 3 amperios, que son el voltaje y la corriente mínima recomendada. De un lado tiene el enchufe a pared y del otro la punta universal de 5.5 x 2 5 milímetros que va al amplificador. También podemos usar adaptadores de mayor voltaje, como este de 19 voltios, pero se recomienda sólo cuando vamos a instalar parlantes de 8 ohmios o más. Conectamos los cables de los parlantes al amplificador, rojo a la terminal positiva y negro a la negativa. Finalmente, conectamos el adaptador de corriente. Y ya tenemos equipo de sonido nuevo para escuchar nuestra música favorita. Entonces amigos, ya saben qué hacer con los parlantes de equipos que tenemos guardados en nuestra casa. Si te gustó este vídeo, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en una próxima oportunidad.